Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Próxima serie nacional paralela al Clásico Mundial, cuando presentará Cuba su lista oficial al Clásico. Ya está en juego, Bola Viva. Hoy pasamos revista a la Liga Élite en su recta final, la cual busca completar los clasificados a los play-offs del 4 de enero. También llegará Rolando Verde con sus especializados comentarios sobre lo visto hasta la fecha en esta primera temporada élite del béisbol cubano. Y actualizamos los contratados en Japón para el 2023. Con presencia además en esta emisión de Bola Viva, el juego perfecto de Don Larsen en una serie mundial. Y buscamos aclarar las dudas de los últimos días sobre la llegada de los internacionales cubanos al Clásico Mundial. Esto y mucho más. ¿Listos para empezar? ¡Allá vamos! ¡Play Ball! Ya estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas, Renier González. ¿Cómo está usted, mi amigo? Me alegro verlo muy bien, ¿eh? De la casa. Y digo de la casa porque hoy tenemos refuerzo. Duan está de vacaciones, pero tenemos a Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato de Radio Rebelde y Joel García del periódico, pues, Trabajadores. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un placer estar por acá. Bueno, comenzamos con Liga Élite. Parece que todo está definido. Sí, señor. Y, ojo, que quiero hacer una acotación interesante. El mejor equipo del torneo ha sido Agricultores. De esto no hay duda, lo demuestra la tabla de posiciones, va a clasificar primero sin ninguna dificultad. Pero, ojo, que hay dos equipos que están llegando en modo playoff hace rato y que han dado un levantón tremendo. Trabajaleros y portuarios. Que dice el manager de portuarios, Michael González y sus muchachos, que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Han llegado, están empatados en la tercera o cuarta posición con uno de los trabucos. Es el mejor equipo que juega ahora mismo. Sí, sí, es lo que te quiero decir. Y están en modo playoff hace rato porque han tenido que meter una remontada tremenda. Y estamos hablando de que los playoff van a comenzar el próximo día 4 y el momento en que se encuentren los equipos en una serie corta es decisivo y fundamental. Bueno, tenemos otras consideraciones. Yo le iba a proponer en un primer momento hablar de la Copa del Caribe, como usted fue el periodista que estuvo ahí. Pero vamos a hablar por un segundo momento porque me gustaría, aprovechando la conferencia de prensa de este lunes, tener algunos detalles de la Liga, más allá de sus consideraciones sobre qué piensan del torneo. Pero el inicio del playoff, algunos detalles que se destacaron, Guillermoito. Sí, yo creo que coincido con Riniere, ese portuario que en un momento determinado muchos pensaron que no iba a tener fuerzas para aspirar a una clasificación. Ha resurgido como el ave fénix. Incluyeme a mí, que yo pensé que estaban hundidos. Sí, usted lo eliminó desde las dos primeras de su serie prácticamente. No, es que yo miraba, y para mí portuarios y cafetaleros eran los equipos de menos nómina. Más débiles. Los más débiles, y sin embargo los de portuarios han sido encomiables. Yo creo que mucho ha tenido que ver el aporte de dos bateadores, que uno de ellos no comenzó. Yaciel Santoya tiene 27 impulsadas, es un atleta que ya tiene mucha experiencia, que sabe lo que es ganar títulos, ha dado 5 honrones. Y Dennis Laza, el empuje de Laza ha sido fundamental como capitán de este equipo, ha impulsado 28 carreras. ¿Qué pelotero tan subestimado, Guillermoito? Claro, un pelotero que yo creo que ha recibido pocas oportunidades para la calidad que tiene. Además es un pelotero de competencia. Usted hablaba de play-off, Laza es de play-off, lo demostró cuando ganó el título con Granma como refuerzo. También importante el aporte de Juan Xavier Peñalver, un pitcher que sin ser de los más mediáticos, sin tener ese gran resultado en la serie nacional con industriales, le ha aportado 4 victorias y 4 jugados salvados, se ha convertido en la figura fundamental del relevo, brazo fuerte. Y bueno, ojalá que pueda seguir aportando. Y a Dian Martínez, que es la principal figura del picheo de este equipo con 5 victorias. Y bueno, coincido contigo, en el momento que lleguen los equipos, y ojo porque hay un ingrediente adicional, que puede ser qué peloteros se incorporan para la post-temporada de los que están jugando en ligas en el exterior. Ya sea contratados por la federación o que sea a título personal, porque ese central, si se le incorporan los peloteros que tiene, por ejemplo, en México, es un central diferente y que puede ser un equipo muy peligroso. Joel, ¿cuáles son los detalles para los play-off? Lo que se aclaró en la conferencia de prensa, reitero, a comenzar el día 4. Bueno, a ver, primero agradecer la invitación nuevamente. A ver, yo creo que lo... Y en mi todavía quería remontar un poco lo que él estaba hablando y con lo que decía Reyniel. Lo que significa incorporar a peloteros que están jugando en la federación puede resultar decisivo en los play-offs porque tú hablabas de tabacaleros. Si a tabacaleros se le incorporan tres lanzadores como Libán Moinero, Raider Martínez y Fran Abel, hay que sentarse con tabacaleros porque tendría el mejor staff de picheo de todos los que tendríamos en la Liga Élite. No puede llegar abajo en el marcador al séptimo. Y sería un equipo a derrotar. Y también quería destacar que en la conferencia de prensa estuvimos interrogando también sobre el tema de la pelota. Ya se nos informó que para la serie esta, los play-offs final, bueno, se va a utilizar la misma pelota que se ha usado ahora. ¿Por qué? En estos últimos partidos no se ha usado una pelota, según los bateadores, que tenía ese bote como para ver tantos honrones. Estamos hablando de que el líder de los honroneros con 45 partidos tiene apenas 6 honrones. Eso no existe desde el punto de vista de promedio. Cuando tú lo tiras con cualquier liga caribeña, no existe un antecedente tan bajo promedio de honrones. Pero ya se informó que para los play-offs sí se van a jugar con esta pelota. Ahora, yo quiero decir... Pelota, vamos a aclarar, la Team May 190. Exactamente. Es la pelota bien viva de la Team May que se jugó la serie nacional. Porque básicamente se ha jugado esta liga élite con la Team May 120, que es una pelota de un poco de menos bote, pero es Team May. Yo diría con mucho menos bote. Mucho menos bote. Y así lo contestaron los bateadores. Ahora, yo quería decirte lo que estamos hablando de la liga élite. A mí me llama la atención el repunto de portuario. Yo también no lo di dentro de los clasificados, pero yo creo que también hay que hablar del descenso de ganadero. Es un equipo también que se dio con una nómina importante, sobre todo al ofensivo, con lanzadores. Es cierto que la salida de Socarra también le costó muchísimo... Eso dijimos aquí, las salidas que tuvieron importantes. Muchas bajas. Muchas bajas. Son diferentes. Mauri también. Fueron importantes. Y yo creo que ahora ya lo que queda es, digamos, apenas cuatro o cinco partidos en esta semana. Creo que no les alcanza ni a cafetalero ni a ganadero. Y yo lo que creo es que también ninguno quiere cruzar en un primer momento con agricultores. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que agricultores es el equipo, vamos a decir, a derrotar. Ha sido el mejor equipo. El mejor equipo. Y ha sido también el equipo con etiquetas de favoritos desde que comenzó la liga élite para llevar ese título y, por supuesto, a representarnos en la serie del Caribe. Yo creo que es bueno aclarar que no pusimos ese detalle que aquellos peloteros contratados por la federación o no por la federación que lleguen a jugar hay que darle alta antes del 4 de enero. Aunque no jueguen en ese momento. Aunque no jueguen en ese momento. Es decir, peloteros que no se le dé alta en los equipos que van a estar en los play-offs no podrán jugar incluso ni para la final. Es decir, que desde el día 4 es el último momento en que se le podría dar alta. Habría que ver estos peloteros que llegan de Japón en qué condiciones están para incorporarse a sus equipos, si lo van a hacer o no lo van a hacer. Los play-offs son de 7 juegos, van a ganar 4. Es decir, los dos play-offs, tanto semifinal como final. Y comenzarán, ya se dijo, por las provincias sedes. Es decir, digamos, agricultores sería en Granma como centro. En el caso de Portuario, en Mayabeque. Si clasifica a Tabacaleros también en Pinar de Río. En el caso de Central, si clasifica, sería en Matanzas. Importante, Luján, aclarar que el tema de las incorporaciones de estos peloteros que están en la Liga del Pacífico fundamentalmente depende de que estos equipos avancen. Sí. O no, incluso hemos conversado con Dreke y él decía, en cuanto a los jaquis ya se eliminen, yo voy a pedir que no me tomen de refuerzo para poder incorporarme a centrales. Esto yo creo que es una actitud importante de Dreke, que es un pelotero que aspira también a estar con Cuba en la serie Caribe y el Clásico Mundial. Pero, ojo, directores de equipo. Es un tema que tienen que tener bien coordinado porque tienen que declararlo ante la Federación Cubana de Béisbol antes del día 4. Claro. Si no, no pueden jugar. Incluso los que están contratados en Japón, ¿eh? También. Y otro tema importante, pero que todavía no hay una respuesta, es que no se sabe si el día 4, o no está decidido, si el día 4 que comienzan los play-offs sería un solo play-off o ese día comenzarían los dos play-offs. A mí me gustaría uno y uno. Como en la serie nacional, más o menos. Para que no vaya a haber días, porque se te puede dar entonces, si los ponen los dos el mismo día, se te puede dar el caso de que vas a tener un domingo, un sábado. A mí también. Yo creo que para el espectáculo y para la afición es mejor así. A ver si se animan y asisten al estadio y tenemos una mejor concurrencia, porque realmente ha sido muy pobre la concurrencia en esta Liga Élite. Bueno, eso es lo que tenemos de momento en cuanto a la Liga Élite y algunas consideraciones del Béisbol Cubano. Una pausa. Ya llega Rolando Verde. Y en Bola Viva ya conversamos con Rolando Verde. Bienvenido. Un placer, Omar. Bueno, hemos hablado de portuario. Usted está muy cerca de este equipo porque participa en general en las presentaciones o en las preparaciones de los equipos en la capital. Desde su punto de vista, ¿qué ha motivado el realce del equipo de portuario? Bueno, en esta ocasión no estuve directamente con la preparación de portuario porque estábamos en el sub-23. Pero bueno, tuvimos que jugar varios partidos con ellos de confrontación y el equipo se dio bien en ese momento. A mí me extrañó que el equipo comenzara tan mal. ¿Qué pasa? Quizás el tiempo de preparación fue corto y como es un equipo, bueno, tenés que ir al Team World y no les dio tiempo a prepararse bien y empezaron mal. Pero en los campeonatos largos tiene eso, que tú tienes tiempo para recuperarte. No pasa lo mismo con campeonatos cortos que es lo que le ha pasado en el equipo nacional. En los últimos torneos que ha habido que vas a jugar tres juegos de pelota. Si clasifica sigue jugando, pero si no dejas en forma deportiva no puedes tener buenos resultados. Pero en un campeonato largo sí te da tiempo a recuperarte. Me acuerdo que en el juego 15, el rol del juego 15, cuando Portuario había perdido como 10 partidos consecutivos, le hicieron una entrevista a Michaele. 9 partidos con 9. Michaele dijo que el equipo no había empezado bien, pero que había tiempo para recuperarse y lo están demostrando. Ahora pienso que las nóminas iniciales de todos los equipos estaban muy buenas y entonces, bueno, son peloteros que tienen calidad. Lo que pasa es que con el tiempo se fueron recuperando y fue lo que pasó ahora con el equipo de Portuario, que están muy bien. Para los contrarios, peligrosos, porque están demostrando que están muy bien al bate. Ahora mismo la serie de contras centrales batearon todo muy bien y contra un picheo muy bueno. El picheo central le había sido el mejor hasta ese momento. Está pichando para menos de tres carreras limpias por juego y a Freddy Asiel, a Bongo, le batearon muy bien y se ve que están jugando muy motivados. Eso es importantísimo. ¿Hasta dónde, usted que fue pelotero, influye el público en el rendimiento de un pelotero en un juego de pelota? No, no, es importante porque eso es expresión, que es normal, ¿no? Que cuando todo el estadio lleno, todo el mundo lo ha dicho, cuando juega en el latino, que el latino se llena, no, eso todo el mundo es expresión y eso es normal. Y cuando juega sin público, la motivación es diferente. Es como si fuera un juego de control, eso no es lo mismo. A ver, le hago esta pregunta porque escuché declaraciones de Samón, si mal no recuerdo, al colega Evian Guerra y que, bueno, sobre un tema de jugadores, ofensivas y demás y él decía, pero muchos de los que están batiendo 300 en la Liga Élite, si estuviéramos en la Serie Nacional con un estadio lleno, por la presión no sería igual. Bueno, yo te voy a... No, 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 no me refiero a nombre, me refiero precisamente al momento, a lo que representa el público en la grada, jugar como visitador, como home club y lo que influye arriba de un pelotero que es en público, ¿cómo puede batear 350 y a lo mejor con público batea 280? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo pienso que cuando usted es un buen bateador, buen pelotero, usted batea donde quiera, con público o sin público. Ahora, que el público determina, sí, no es que termina, influye. Eso es una realidad, porque yo he jugado en Guillemón Moncada, el playo de Guillemón lleno, es duro. Y cuando la gente viene latino, que el latino se llena, es duro, hay presión, eso pasa a todo el mundo. Y lo han dicho los grandes, que han llegado a latinos y han tenido problemas y los nervios, y se quieren entrar en home y piden tiempo tres o cuatro veces porque da que cuesta trabajo. Pero cuando usted tiene calidad, de verdad, eso, usted lo resuelve, eso se puede controlar. Y mira, la gente que está bateando, Samón siempre ha bateado. Yo no lo digo. No, en el caso de Samón, que bueno, yo no lo digo por un pelotero en específico. Si no lo digo por un pelotero que siempre ha sido buen bateador, con estadio lleno, probado en nuestras aires nacionales, y que me llamó la atención porque se ha hablado mucho del público en los estadios, la liga élite, cómo tratar de que llegue el público y hasta dónde tiene una influencia en este partido de pelota, ¿no? El público te motiva. Motiva, motiva. Eso es inevitable. Es una realidad que jugar con un estadio vacío no es fácil. Pero bueno, el que tiene calidad, batea con público y sin público. Gracias. Bueno, nos acercamos a Don Larsen. Usted lo pidió y lo vamos a recordar hoy, el único lanzador en serie mundial que tiene un juego perfecto lanzando los nueve capítulos. Veamos. Don Larsen, serie mundial 1956. El 8 de octubre de 1956, en ocasión del quinto juego de la serie mundial entre los Dodgers de Brooklyn y los Yankees de Nueva York, el lanzador Don Larsen propina el único juego perfecto en series mundiales, trabajando los nueve innings al blanquear a los Dodgers 2-0 con siete ponches. Para ello, utilizó 97 lanzamientos y solamente a un bateador lo llevó a conteo de 3-2, Peewee Reese. Larsen utilizó un novedoso estilo sin movimiento, el cual contribuyó a mejorar el control de los lanzamientos. Por los Dodgers, alinearon cuatro jugadores que posteriormente fueron incorporados al gol de la fama, Peewee Reese, Doug Snyder, Jackie Robinson y Roy Campanella. También participó como sexto bate el cubano Edmundo Amorós. Don Larsen estuvo 15 años en la MLB con 81 éxitos y 91 derrotas. Lanzó para un promedio de 3.78 y propinó 849 ponches. Y seguimos en Bolaviva y por supuesto saludamos a todos aquellos que llegan a nuestras redes sociales donde está siempre el vigilante Lilian C. ¡Súbalo Lilian! Arroba Bolaviva TV en Twitter, en Facebook, en Instagram estamos presentes y aprovechando pues precisamente sus dudas en redes sociales actualizamos los contratados gracias a Giovanni Aragón vocal de la Federación Cubana de Bajol. Bueno, hasta el momento todo se mantiene solo. Ariel Martínez que cambia para el Nippon Han y en los casos de Alfredo de Spine y de Yurifel Gracial todavía tienen intención de contrato. No están seguros con ningún equipo en la Liga Japonesa. Están en conversaciones tratando de lograr un contrato pero hasta este momento eso no está definido. Con los que estaban bueno, en este caso los Dragones Raidel, Yagariel, Fran Abel, Guillermito, Marlinares, Pedro Pablo Revilla todo se mantiene para la próxima temporada y Liban que estaba con el Sosban. Yo tengo información entre oficiales diferentes pero esperaremos. Bueno, esta es la información oficial de la Federación. Esa es la oficial pero puede haber otra cosa yo no estoy dudando de esa información que están dando por supuesto. ¿Debo dar una exclusiva? ¿Cuál es la duda? Bueno, hay dudas de que se mantengan todos en Chunichi y que Sosban ya está iniciando la contratación de otros jugadores. Puede ser que tanto De Pein como Graciel puedan jugar en otro equipo. Puede ser, pero el Sosban es muy difícil. Por eso se dice que están en negociaciones con otros equipos para tratar de continuar sin que sea necesariamente ese equipo. ¿Debo? Son una exclusiva que quizás uno de los convocados por Cuba para el Clásico Mundial que ya dijo que sí, Joan López. Bueno, pues posiblemente Joan López juegue esta temporada con los gigantes de Joe Muti. Casi 99,9% de probabilidad. Que por cierto, nos decía nuestro colega Duanes Hernández que los dragones de Chunichi enfrentarán a la selección nacional de béisbol de Cuba el 19 de febrero. Es así. como preparación para el Clásico Mundial. Buen partido de eso. Esto es un buen augurio. Ojalá fuera más de uno. Un buen augurio, Luján, porque esto quiere decir que Cuba se va a ir con un buen tiempo ante la acción, que va a tener la posibilidad de buscar el Team World con esos peloteros que algunos dicen que tienen que venir aquí a los entrenamientos. Yo creo que no. Yo creo que pueden ir directo a esa gira que va a tener por Asia ya incluirse en el equipo porque de alguna manera sí creo que no pueden ir directo a la competencia. No pueden debutar directo el 8 de marzo en el Clásico Mundial ante la selección de Países Bajos. Por lo menos tienen que tener algunos partidos de preparación y que el equipo tenga esta posibilidad de jugar con conjuntos de nivel de la liga japonesa, otros topes que se puedan gestionar ya sea en Corea, en Taipei, de China. Le va a dar de alguna manera un rodaje al equipo Cuba y creo que de todas maneras va a ser muy beneficioso este tema de llegar antes a Asia porque sabemos lo que representa el cambio de uso horario y lamentablemente esto a veces no se cumple. A veces usted llega sin enfrentar a ningún equipo de nivel, va directamente de los entrenamientos jugando aquí en el latinoamericano entre los preseleccionados y es muy difícil de esta forma. Chuliche es un equipo de muy buen picheo pero de muy pobre ofensivo donde el único que batea verdaderamente es el ambicidor. Bueno, habíamos invitado acá a nuestro espacio a ayudar para que nos hablar un poquito de la Copa del Caribe sobre todo ¿qué no vimos de la Copa del Caribe? ¿qué pasó por dentro? ¿cuánto de estos peloteros podrían estar en el Clásico Mundial para Cuba? Talentos, ¿no? En algunos casos. A ver, mira, yo primero lo que quiero decirte es que se ha hablado mucho de la calidad de la Copa del Caribe y hay que decir que esto es un evento con cuatro ediciones incluso Cuba no asistió a las dos primeras ganadas por Dominicana luego la tercera sigue y asistió ganó todos los partidos y luego perdió en la final con Curacao y en esta ocasión ganó también todos sus partidos pero perdió dos veces con Puerto Rico es decir, la misma piedra ahora como fue Curacao ahora fue Puerto Rico hoy en la conferencia de prensa también conversábamos y tú estabas presente teniendo la misma percepción que tenía Pedro Medina que estuvo chequeando el evento es decir, primero hay que decir que el Caribe no es igual al Caribe que pensábamos años atrás pero que todavía equipos como Bahamas e Inglaterra y las vírgenes de Estados Unidos que vimos ahí todavía tienen un nivel desde el punto de vista técnico inferior a nuestros equipos e inferior a Dominicana a Puerto Rico e incluso a Curacao que en estos momentos Curacao cantera del equipo holandés si reúne una nómina que ha mantenido durante un tiempo y sus peloteros tienen un poco más de experiencia en el caso de Bahamas precisamente en Bahamas hay una explosión de béisbol sobre todo porque hay un pelotero de ellos un segunda base que está jugando ya en grandes ligas con los Marlins y por tanto hay muchos jóvenes son equipos en realidad Luján Reynier son equipos que oscilaban entre 18 y 21 años la edad de estos peloteros tanto de Bahamas como las vírgenes de Estados Unidos no así de Curacao que si son peloteros un poco más experimentados en el caso de Puerto Rico que fue el equipo que nos enfrentamos se ha hablado mucho bueno Juan Igor González Grandes Ligas 16 años en Grandes Ligas con una trayectoria enorme en este béisbol fue el que dirigió a este equipo compuesto por peloteros de AA peloteros que juegan una liga que se llama doblaje la liga mater antes exactamente AA y tenían 3-4 peloteros de la liga profesional que fueron los que les recibieron el permiso para ir a este torneo y decir que bueno en el caso de Cuba le encajó el lanzador surdo Burgos que fue el que tiró los dos partidos por ellos pero sobre todo se vio en el segundo partido ya después de habernos estudiado en el primero en el segundo partido usó una técnica diferente es decir la técnica del béisbol moderno el abridor solamente tiró 4 entradas 5 entradas y luego puso dos lanzadores dos innings después otro en octavo y otro en el noveno es decir Puerto Rico aprovechó también hay que decir yo creo que ese cuarto innings donde le fabricaron 7 carreras al equipo cubano falló más que todo la estrategia de la sustitución de los lanzadores se quitó muy rápido a Pavel y luego se dejó por mucho tiempo a Leodán Reyes que fue el primer relevista que soportó 5 carreras yo creo que el torneo como lo escribí si era accesible para Cuba perfectamente podíamos haber ganado ese torneo es un torneo que esa plata no nos sabe bien y que creo que es un torneo que el próximo año va a tener su sede en Puerto Rico ya se deben incorporar dominicanos otra vez por tanto el torneo va tomando un aire desde el punto de vista de que puede hacer el Caribe un torneo importante hacia el futuro y creo que Cuba no debería desperdiciar ahora está siendo invitada pero ojalá que hacia el futuro también esté con este estatus bueno en el caso de Yaciel González que tengo entendido que hubo un movimiento con Yaciel si Yaciel González llamó la atención sobre todo a Juan Igor que yo hablaba el mentor puertorriqueño porque lo vio en esos partidos contra Curazá donde fue factor decisivo la ofensiva de Yaciel González sobre todo en turnos donde se metió en conteo y logró es el clásico pelotero que tiene cloche para decidir en momentos oportunos ya luego en el último partido al subirlo al cuarto turno bueno ya parece que le pesó un poco la responsabilidad pero es un muchacho que ya estuvo en la preselección sub-23 que tiene tremendas condiciones Juan Igor le valoró le dijo que tuviera calma que con 24 años bueno pues tiene un futuro inmenso en el béisbol y yo creo que sí su posición como tal es right field jugó ahora left field quizás ahí se vio impreciso en algunas jugadas en el left field pero es un pelotero de los que hay que tener en cuenta yo creo que para juegos centroamericanos y juegos panamericanos y de Joel Kijiver que estuvo de Joel Kijiver bueno Joel Kijiver ya tiene experiencia en lías profesionales en México en Canadá lo conocían muchos jugadores Joel Kijiver igual que Yehudi Reyes fueron los únicos que quedaron en el todos estrellas y sí Joel Kijiver al igual que yo hablaba de algunos peloteros como Junior Ibarra como Mateo como el propio Avilés como José Ramón Rodríguez como el propio Yehudi yo creo que son de los peloteros que pudieron tener opciones de este equipo para integrar un clásico mundial en marzo de acuerdo 100% bueno hablando de marzo en marzo tenemos el clásico mundial pero está previsto el inicio de la serie nacional de la próxima serie nacional Guillermo hay varias variantes que se estudian incluso comenzar la serie o jugarse la serie al unísono con un momentico por favor al unísono con el clásico mundial hay varias variantes no he dicho que esa es la variante no esa descarta bien ¿por qué puede suceder esto? a ver ¿qué sucede? o de una explicación general la serie nacional estaba prevista para comenzar en marzo pero o coincide con el clásico mundial o coincide con los Juegos Centroamericanos y del Caribe lo otro es parar la serie comenzarla parar la para el clásico y entonces terminarla antes de los centroamericanos yo estoy en contra de parar la serie yo creo que si la serie se comienza al unísono con el clásico o después del clásico no se puede parar es decir terminar la serie nacional independientemente de que coincida o con el clásico o con los Juegos Centroamericanos y del Caribe pero tú crees que alguien va a ver la serie nacional con un clásico mundial pero si de todas maneras estamos haciendo la Liga Elite y no la está viendo nadie bueno está bien pero esa es la serie y de este evento se van a nutrir los peloteros que van a ir al clásico mundial pero eso no es lo ideal tú se vas a seguir matando pero siempre se ve Reniel el clásico mundial es un juego a ver a ver no un juego no son los mejores peloteros del mundo lo va a ver todo el mundo pero entonces la ponemos a coincidir con los centroamericanos y del Caribe bueno no 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 los centroamericanos y del Caribe no van a ver menos que el clásico te puedo decir pero con algo va a coincidir un momentico el objetivo de la Federación Cubana es que se jueguen los 75 partidos de la serie y no recortar el calendario eso es fundamental primero tratar de salvar esto y después tratar de que cuando se vaya a los juegos centroamericanos del Caribe esté terminada la serie nacional por aquí es donde está la explicación de por qué a lo mejor en una de las variantes la serie se juega al unísono del clásico mundial a lo mejor no está dicho bueno está bien a lo mejor y mira te voy a decir además cuántos peloteros Japón las grandes ligas que son torneos más fuertes y más fuertes ninguno va a jugar durante el clásico es que queremos hacerlo todo al revés de como lo hacen en el mundo no puedes ir en contra de lo que es a quien se le ocurra hacer un torneo en el medio del torneo más importante del mundo del deporte entonces que comienza la serie después del clásico que la comience cuando quieran pero que el clásico no puede coincidir lo que yo siento en contra es parar la serie cuando usted empieza la serie no podemos parar es como que ese factura es un partido de eliminatorio de fútbol en el medio de unos juegos olímpicos por favor pero entonces Renier lo que si no puede ser es que comencemos la serie la paremos para el clásico después la continuemos y termine entonces para el centro y por qué no podemos empezar después que termine el clásico empezamos la serie y va a quedar casi coincidentemente porque son 111 días van a ser 111 días pues ya prácticamente casi las finales para después de los juegos centroamericanos y se paran durante los 10 días los juegos centroamericanos pero ahí fue más o menos de lo que hablamos pero a mí no me gusta que se pare la serie y mucho menos para después hacer los play-offs el equipo ese que llega en forma terminando la etapa clasificatoria como estamos ahora elogiando portuario ese equipo después tiene que esperar 15 días va a perder esa forma que va a llegar a la parte final y no va a ser igual y si lo vas a poner a jugar en el medio del clásico del evento más importante no, no, clásico no ya me refiero a los centroamericanos porque es la parte final de la serie sería con los centroamericanos pero este es el evento más importante del mundo con los mejores jugadores el clásico pero no los centroamericanos por eso el clásico lo va a ver todo el mundo va a parar Cuba y el mundo y todo el mundo de los países que practican béisbol yo creo que la opinión general es que la serie empiece después del clásico aunque haya que parar con los centroamericanos no, a mí no me gusta que pare yo sí creo que hay una u otra sí, claro, bueno la continúo en los centroamericanos comienzo después del clásico y la continúo durante los centroamericanos bien, los aficionados dejamos este tema pendiente que bueno se va a comunicar en algún momento qué va a pasar con esa serie nacional otro tema que ha estado pues recibiendo Lilian C a través de Bolaviva TV nuestras redes sociales arroba Bolaviva TV es la presentación de Cuba el listado de Cuba para el clásico mundial nosotros hemos inferido que como todavía Cuba no ha recibido el permiso de estos peloteros internacionales que pretende tener en su selección sí tiene el permiso para jugar el clásico son dos cosas diferentes pero todavía no está el permiso hoy todavía no está el permiso de los peloteros que Cuba quiere llevar internacionales como no está todavía el permiso de estos seis peloteros por supuesto Cuba todavía no puede presentar una lista hasta que uno no esté listo no estará listo lo otro hay que decir que son tanto la autorización para los peloteros que juegan en grandes lías como los que tienen residencia en Estados Unidos otro detalle porque se ha pensado bueno si fulano no juega en grandes lías o está viviendo en Dominicana pero si ha tenido residencia o tiene residencia en Estados Unidos necesita ese permiso es el permiso de los FAP de que el punto de vista de que pueda en el caso de Arroa Rona reside en Estados Unidos va a jugar sí pero ya Arroa Rona está repatriado y ya no tiene una residencia fija en Estados Unidos pero bueno no son los casos no creo que haya tantos casos porque el pueblo Mujica es otro que reside en Estados Unidos y que se repatrió es decir yo creo que todo parte del permiso para estos seis atletas por una cuestión de lógica hasta que no esté este permiso que Cuba pueda conformar su lista porque no puede hacer cuántas listas va a ser estos seis están no están estas sí estas no esperemos que en el mes de enero en la primera quincena y esperemos que aparezca mucho más tengamos buenas claro es la idea yo creo que en la lista hay más lo que no se ha dicho ante este obstáculo de última hora por supuesto con ese obstáculo no lo pueden informar pero ojalá que puedan haber más continuamos con la bola de cristal y ya estamos con la bola de cristal terminamos la bola de cristal no usted realmente ha tenido una actuación no pero fatal después de usted el que mejor tuvo la segunda mitad de campaña fue yo no 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 pero el segundo lugar es para Duane mire en primer lugar en primer lugar Luján 46-35 increíble no 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 segundo lugar Duane 46-18 y usted con 46-17 y faltaba la hora donde le iba a pasar a Duane no no falta nada la chifita Enrique Hermes no diga que es la pelota que no bota no faltaba estaba fofa no falta nada no pero vamos a tener para los play vamos a tener otra bola de cristal que voy a ganar en los play como siempre bien bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por la presentación acá en Bola Viva aquí estaremos la próxima semana en un horario de día similar para seguir conociendo por misando sobre la temporada cubana de béisbol hasta entonces en un horario de fútbol